Hola, buenas chavales Hola Muy buenas Valefor Muy buenas Nandors Que pedazo de vídeo me traes hoy Que pedazo de vídeo le traes hoy a los suscriptores Si Hoy he hecho una selección de 15 juegos 15 juegos no, 15 juegazos 15 juegazos de Play 3 Que son los más caros y más raros Según la página de Zex De nuestra colección De nuestra colección, obviamente Exacto Sabéis que todo el mundo normalmente va a morir a Zex Para mirar precios Incluso sabemos que hay muchas tiendas Que cuando vas a, sobre todo tiendas de segunda mano Que cuando le preguntas por un precio Miran en Zex Así que tomamos como referencia a Zex Luego también decir que la mayoría de juegos que he seleccionado Pues cumplen dos requisitos que he marcado yo El primero, que sean más caros de 20 euros Y el segundo, que hayan muy pocas unidades en tienda Que en algunos casos ya veréis que no hay Que no hay stock, exacto A ver que jueguecito nos traes hoy, Valefor Porque yo, la verdad que hay algunos que me están sorprendiendo Porque no me lo esperaba Bueno, ya sabemos que Zex muchas veces Pues varían mucho los precios de una semana para otra Pero bueno, en teoría estos son actualmente pues los que hay Hay juegos como por ejemplo en el Nier Que siempre ha sido uno de los más caros Que ahora por ejemplo está por debajo de precios De muchos de los que vamos a enseñar ahora Sí Porque el Nier ahora mismo creo que está a 25 euros en Zex 25 euros un Nier Así que esto sube y baja Así que a día de hoy 10 de abril que estamos grabando el vídeo Estos son los precios y el stock que tienen estos juegos en Zex Así que vamos allá Vamos a empezar chicos Empezamos, vamos a ver que joyitas nos trae Valefor Raínas y caras Vamos Vale pues Nandos He ordenado los juegos de más baratos a más caros Sí, primero tenemos 3 juegos que están por el precio de 22 euritos Y decir que todos los juegos que he seleccionado son PAL España Menos el primero Ahí va Son todos PAL España Menos el que vamos a enseñar ahora Pero que se puede comprar también en Zex Sí, porque este juego no salió en España No Solo salió en UK UK United Kingdom Y nosotros, Valefor, lo enseño yo Sí, enséñalo tú Nando The Back to the Future del videojuego El video game Regreso al futuro Un juego de Delta Game Un juego que compramos precisamente No, en Zex no Este lo compramos en Wallapop Sí, este lo compramos en Wallapop Pero hay que decir que hubo una temporada Que en Zex de Paseig de Gracia De aquí de Barcelona Se veían a patadas Tenían un montón Tenían un montón Incluso los bajaron de precio Al poco de comprar yo este Me acuerdo que lo vimos ahí en Zex de Grande Gracia Sí Pero ahora No se ve en ningún lado No De hecho, este juego actualmente Está en Zex por 22 euros Y no hay stock nada Sin stock Sin stock O sea, la única manera de conseguirlo Será, pues, importación 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 Wallapop Sí Aún las tiendas así, ¿vale? Seguimos con otro juego también De 22 euritos Sí Y nosotros, Valefor Que aquí nos has traído El The Awakening Fate Ultimatum Enséñalo Un juego que le compramos a Marcos Del canal de MPG Un saludo, Marcos Un saludo Y ya la portada es brutal Y es un juego de los más raros Decir que de este hay dos unidades en tiendas Pero hay una Que es en el Zex de Pasez de Grande Gracia En Barcelona Y es Paluca Paluca La mayoría de juegos que hay ahí son Paluca Sí, son juegos rarunos En este caso es un RPG así Tipo de mazmorra Rock and League Exacto Y precio, no sé si lo has dicho 22 euros 22 euros 22 ¿Cómo 22 euros también cuesta? En Zex este Tears of Tiara 2 Otra japonesada De las que nos gustan A nosotros En este caso Este juego lo tenemos precintado Está precintado Así que el valor será Pues mayor todavía Y este juego En Zex Está Sin stock Sin stock Sin stock Es decir Que lo compramos En unas liquidaciones de game Lo pillamos por página web Por 15 euros 15 euros Y ahora está en Zex por 22 Que es un RPG así Táctico Sí Japonesada Como a nosotros nos gustan Es que estos juegos Es como difícil de ver De Cuyons Sí, sí Es que son Por eso es un jueguecito Que son raros Y como se ve La página de Zex Está sin stock Y este por lo que Esto es una especie Así tipo Disgaia ¿No? Por estratégico Por lo que parece Sí Es así Un RPG táctico Está guay Está guay No como Disgaia Pero bueno Más o menos Pero que es un juego Pues esos japonesadas Que son las que últimamente Se están viendo Que están desapareciendo De las tiendas Y en este caso Pues no hay stock en Zex No hay stock Nada Pues aumentamos de precio A 25 euros Tenemos un juego Que va enseñándonos ahora Que es el Agares 2 Generation Este juego Sé que nos ha salido Por 10 euros Porque todos los agares Que tenemos Que es el Agares 2 Generation of War Sí Este es el 2 El 2 Todos los agares Que tenemos Nos han salido por 10 euros Lo que no sé Si este fue por Wallapop O fue comprado también A marcos de RPG Porque yo ya me lío Este me suena que a marcos Me suena Es que son todos parecidos Las portadas son todas muy parecidas Ya Eso es verdad Son portadas Todas las agares Brutales Son muy guapas Brutales Pues este juego Como he dicho Está a 25 euros en Zex Y solo había uno en esto Solo hay una unidad Un RPG tan bien táctico Que solo tiene Una unidad Una unidad Una unidad En stock Zex Sí Que no sé si será Grande gracia o no Pero bueno No sé porque no está apuntado De todas maneras Yo buscaría por Wallapop Porque estos juegos También se suelen ver Por Wallapop Sí Y la verdad que Que es eso No estamos diciendo Que compréis los juegos Por Zex ¿Vale? Estamos diciendo los precios En Zex Pero que miraría Por game Aunque es difícil Pero si no Por Wallapop También es una buena opción De poder encontrar Estas joyitas Exacto Bueno Nando Seguimos con una sorpresa También por 25 euros Y Bueno Para mí no está sorpresa Porque Todos los juegos Que son clases HD Como es este caso Ya pero Están subiendo de precio No hay prácticamente Stock De hecho hay Una unidad Y nosotros Y nosotros Que el Zone of the Ender El HD Collection Exacto Zone of the Ender HD Collection Que supongo que serán Los dos que salieron Para Play 2 Exacto Que incluye La demo del Metal Gear Racing Sí Un juego que está Como dice Por 25 euritos 25 euritos Y solo hay uno 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 en tienda Uno en tienda De X Estos juegos Sabemos que son Muy buenos juegos La verdad Lo puedes tener también En Play 4 Sí se pueden tener En Play 4 Pero el El que es Clásica HD Está subiendo mucho De precio Sí Pero no solo este Sino todos los Clásica HD Ahí lo dejamos Cuidadito Con los Clásica HD Bueno Seguimos Con un juego Que nos salió Un pelín más caro Bueno Pero luego Con el tema De descuentos Y tal Y vales Que teníamos Pues Es un juego Que lo queríamos Hacía tiempo Y vimos que estaban En varias CES de España Y una en concreto Era la CES de Granada En Granada Entonces aprovechando Que estábamos ahí De vacaciones Que de hecho Lo enseñamos En un vídeo De Granada Pues compramos Este Cross Edge Cross Edge Para la España Que el precio Que es para la España Muy importante Porque es muy difícil de ver El precio era 28 euros Pero nos salió Más barato Nos salió por 18 Usamos un vale De 10 euros Un juego que es así Pues de diferentes sagas No de personajes De videojuegos Incluye Bueno personajes De la saga Artonelico Dark Stalkers Y Disgaia Exacto Es un juego Que nos costó Bueno Valía 28 euros Y ahora Y ahora está Por 25 en CES Solo Hay una unidad Y esta sí que es En Passage de Gracia Hace poco estuvimos en Gracia Y estaba allí Y es paluca Es paluca Porque vale por labio Yo me fijo mucho Solo una unidad Es que es muy difícil Ver este juego Y muy difícil verlo En vale España Y luego en perfecto estado Y todo Solo una suerte Que fuimos por Granada Y lo pillamos Que maldita sea Para entrar a esa zona A esa CES Que mal está Granada Para aparcar Y para ir por todos sus sitios Horrible Granada Muy bonita ciudad Pero muy mal para aparcar Me acuerdo también Si no me equivoco Si no me equivoco Que en esa CES También había un Demon's Souls Pero era paluca Y al final no lo pillamos No lo pillamos Pero bueno Bueno Seguimos Con 25 euros Sí Y es un JRPG Que la verdad que es Gráficamente es muy chulo Y de este no hay stock Nada No hay stock De este Fire Defenser F Sí Decir que si os interesa este juego Que sepáis que también está para Play 4 Está para Play 4 Si no me equivoco Este juego Gráficamente es un muy guapo Este JRPG A mi la verdad que el diseño De los personajes Me mola un montón También para España Que es muy importante Y la verdad que es un juego Como dice Vale Porque ahora mismo está Sin esto Bueno has dicho Que es muy importante Lo de para España Pero bueno Si lo podéis comprar para Luka Pues también está bien Sí, sí, sí Pero como está en inglés Me refiero que es importante Para nosotros Que encima Que lo hemos conseguido Que esté para España Porque son juegos difíciles de encontrar Y tener todos estos juegos En para España Mira es un mérito Delita Es un mérito Como este que viene ahora Que es un juego Que lo compré Tiradísimo de precio En game Yo sinceramente Cuando lo has puesto aquí No me acordaba Ni que lo teníamos Este juego Y es que me acuerdo Cuando lo compré Que decías Pero Vale ¿Por qué compras eso? No sé qué Pues mira Es que Nuestra manera de coleccionar Ha cambiado mucho ¿Vale? Sí Sobre todo a partir De que fuimos a robar A casa de MPG Allí empecemos A interesarnos mucho Por los juegos japon Sí Porque ya no llamaban La atención los juegos japon Pero son los que estaban En castellano De hecho Alguna vez Habíamos comprado un juego De Tits Y lo habíamos vendido Lo habíamos descambiado Lo habíamos descambiado En game Porque estaba en inglés Sí Cosa que ahora no nos importa Pero antes sí no importaba Porque hay uno que era El Time and Eternity Y ahora mismo es uno De los juegos más caros también Ya Pero bueno Como digo yo Van evolucionando Las maneras de coleccionar De un coleccionista Y este caso Pues hemos evolucionado Es el El Mugen Mugen Souls Z Sí Mugen Souls Z Y este juego Lo compré En un game Por 6 euros Con 95 6 euros Qué me voy a tener De este juego Vale por 6 Es que me acuerdo Porque lo compré En el game Del campo de Sunboy Sí Y tú pues te reías Un poco Yo me imagino Que te diría Pero si está en inglés No sé qué Para qué lo quieres Por ahí Por ahí iría a los tiros Y yo pues mira Como soy un cazador Como Dios manda Pues lo compré Por 6 euros Y actualmente Está por 28 euros Y no hay stock Nada No hay nada Nada Cero Nada No hay stock Cero patateros En sex De hecho Es que La mayoría La mayoría de estos juegos Los compramos Pero es que Después No los he vuelto a ver En tienda No Yo personalmente No los he vuelto a ver En tienda Luego voy a decir Que de este también Hay uno que se llama Mugen Souls A secas Que no sé si es el primero O es la versión normal Qué portada de tits Es que son como A nosotros nos gustan Portadas brutales Y juegos rarunos de ver Está guay Seguimos Bueno vamos a pasar Ahora a los 30 euros ya Sí 30 euros Este juego a mí me sorprende Porque estuve a punto De no pillarlo Porque viene 3 juegos Y uno no estaba En castellano Que luego Te das cuenta Cuando pasa el tiempo De que ese juego Es que no salió Para España Es decir que estaba En inglés Y nosotros Bueno para España Sí que salió en Andos Bueno que no estaba En castellano Perdona Que es un juego Que no salió en castellano Vale Estaba salido en España Pero en inglés Y nosotros El que tenemos Tales of Sinfonia Chronicles Más el Tales of Graces F Exacto Vienen 3 juegos Los 2 Sinfonias Y el Graces Pues exacto Yo vi que el Tales of Graces Estaba en inglés Y estaba Lo compramos en game Creo que fue por 20 22 o así Más o menos No era muy caro No me acuerdo Y dije Hostia es que el Tales of Graces Es que está en inglés Es que está en inglés Que luego he tenido La oportunidad de jugarlo En la Wii Piratongui Porque también está para Wii Y a mí me parece Un juegazo Me parece un juegazo El Tales of Graces Está muy bien Y decir que esta versión Física Pues es la versión De Tales of Más cara que hay En Play 3 actualmente 30 euros 30 euros Y actualmente En Cex Tienen 3 unidades 3 unidades Que está bastante bien Pues si os interesa 3 unidades La verdad que hay otro También Otro recuperatorio De Chronicles Pero creo que solamente Solo Tales of Sinfonia Sí exacto Se llama Tales of Sinfonia Chronicles Y ya está A secas Este trae el Tales of Graces Que para mí Vuelvo a decir Que es un juegazo Seguimos con un juegazo Que antes se veía La patada Se veían un montón En tiendas Y ahora es difícil De ver Menuda Menuda Tit Que a mí me recuerda Mucho Y va a rimar A Harley Quinn Enséñalo Nandos Nosotros que El Lollipop Chainsaw Lollipop Chainsaw Que está Actualmente Por 35 euros 35 Y hay 5 Unidades Hay 5 Yo tengo que decir Que cuando hice la selección De juegos Habían menos A lo mejor Habían 3 unidades O 4 35 Ahora hay 5 Un hack and a slash Que se ha visto También durante época Como dice Valefor A patadas en game Se veían a patadas Y ahora no se ven Y es un juego Pues como digo yo Que a mí me recuerda mucho A la Harley Quinn Y es Gráficamente Brutal Bueno No te creas A mí me gusta mucho A mí el apartado El apartado artístico Me gusta mucho Lo que es el arte El arte está muy bien Pero gráficamente No es un Delato Fast No, no, no Me refiero Pero que el estilo artístico A mí me gusta mucho Está muy bien Es un juego Muy frenético también De Suda 51 Que ahí está la clave Es un juego de Suda 51 Para quien no lo sepa Creador de juegos Como No More Heroes Killer is Dead Y juegos de este estilo Juegos un poco locos Y este pues es un juegazo Es que nos encanta chicos Este es un juegazo Decidme que nos encanta Ver como una chica En minifalda O en faldita O en bikini Mata zombies a destajo Como es este caso Nandor Que lleva a su novio Lleva la cabeza La cabeza del novio La lleva en la cintura La cabeza Exacto Lleva una cabeza en la cintura Que es la cabeza de su novio Y le va hablando Yo Lo que he visto A mí me ha encantado ese juego Está muy bueno Me parece muy bueno Yo me lo he pasado Creo que 35 euros Es un precio bueno Para este juego Seguimos con otro juego También que No es que sea mucho Pero tú Durante una época Lo vistes mucho Entiendas Yo tuve una anécdota Que luego la contaré Que ya la he dicho Más de una vez en el canal Y nosotros también Por 35 euros El 3D Dot Game Heroes Este es Zelda Minecraft Como digo yo Sí Es un juego así Tipo Minecraft Bueno ya lo has dicho Estilo Zelda Está bastante guapo Y como has dicho Yo tuve una anécdota Que fui de viaje Con el instituto A Cantabria Y de paso Pasamos por Pamplona Pero tú ibas de vacaciones Yo no te cazas Yo fui Traje un montón de juegos Pues paramos en Pamplona Y un colega mío y yo Pues fuimos a tomar por culo Estaba a la otra punta de Pamplona A buscar al game A buscar un game Que estaba detrás de un árbol gigante Y el game era súper pequeño Era como la casa de un elfo Era muy pequeño el game Estaba escondida detrás Detrás de un árbol Pues entramos al game Es muy pequeñito y tal Me pongo a buscar juegos de Play 3 Y aquí encuentras Cuatro juegos Cuatro Cuatro 3D Dot Game Heroes Pero es normal Es normal Y el game estaba escondido Nadie lo veía Por 15 euros estaba Sí Y ahora estaba a 35 Yo no lo pillé Porque ya lo tenía Exacto Y si hubiera tenido mal dinero Pues habría pillado alguno más Pero bueno Sí porque había gente Como Perita Gamet También que sabíamos que lo quería Pero exacto Si te hubieras gastado dinero En los juegos No hubieras podido seguir a la vacación Exacto Yo iba muy justito de dinero Pero bueno Que sepáis que se ha visto mucho Este juego en tiendas Y de hecho también En el Eroski de Cornella Sí Un día que fuimos Habían dos Habían dos Y uno se lo llevó Gabri Exacto Y es un juego que actualmente Pues si no sé si se lo has dicho No hay stock en Zex No hay stock Y está a 35 euros No hay stock No hay stock Nada Bueno Damos un salto En precio Y pasamos de 35 A 45 euros 45 euros Y es como he dicho yo antes Una de esas juegos Una de esas colecciones de juegos Que están subiendo mucho Como son las Classic HD Sí En este caso tenemos El de Jack and Duster Trilogy Jack and Duster Trilogy Por 45 euros 45 pavos Hay 5 en esto ¿Vale? Hay 5 unidades Y... ¿Qué decir? Es bastante raro Sí Es que los Classic HD Cada vez se ven menos De hecho este lo tenemos En PSG También Sí Son juegos que digo Que se ven raros Son juegazos Y... Yo sigo diciendo lo mismo ¿Vale? Cuidadito si veis a un Classic HD Ir pillándolo Porque... Sobre todo si veis a buen precio Porque están subiendo mucho Estos Classic HD ¿Eh? Sí Ahí lo dejo ¿Vale? Y ya que andarte Pues son juegazos Y... Bien merecidos Sus 45 euros Que quizás es un poco excesivo Pero... Ojito ¿Vale? Ojito Y seguimos con... Yo diría que el juego más caro Y más raro a la vez Porque es de los más caros Pues el que hay menos unidades Exacto De hecho no hay Si mezclamos más caros Con más raros Este sería el que se valía al premio ¿Vale? De nuestra colección Que hay uno más caro Pero este sería Haciendo la mezcla de raro y caro El que más El que más Que es un juego que también Esto lo compramos en CES Creo que fueron por 20-22 euros Unos 20 euros Y ahí me sorprende mucho Al precio que está ahora ¿Eh? Y nosotros que el Killer is Dead Sí Limited Edition Killer is Dead Otro juego de Suda51 Y... Suda51 pues Sí También para España Precio 50 pavos 50 pavos Estás venido arriba, ¿eh? Son 50 euros El juego creo que nos costó Que lo compramos un día Que fuimos de caza Quedamos con gente allí Suscriptores en Barcelona Y fuimos a CES Y creo que estaba por 20-22 euros Me parece Por ahí, por ahí Sí, decir que la versión de 360 Está mucho más barata La de 360 creo que está Por 18 euros 18-20 euros, sí Pero la de Play 3 En este caso La de Killer is Dead 50 pavos 50 pavos Y no hay esto No hay esto Nada Nada En Sex No hay Nothing 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 Nada Y es un juego Pues igual que he dicho antes De apartado artístico también Del Lollipop Pues aquí Es un apartado artístico Y gráfico Pues muy característico Y muy llamativo Suda51, Nando Muy guapo Ya está Suda51 Si los No More Heroes Te parecen un buen juego Echadle un vistazo A este Killer is Dead Si no lo conocéis Que supongo que sí Porque es un Juegarrapo Y gráficamente Es que es precioso Es que es bonito Está muy bien Es violento Es salvaje Pero es muy guapo Pues Hernández Ya solamente quedan Dos juegos Que estos sí Que son los más caros Bueno El que no es igual De caro que este Bueno ya Que también está por 50 euros Son los dos juegos más caros Y que hay más stock Que hay más unidades Y que precisamente A nosotros creo que nos han salido Más baratos Si Porque creo que nos salió Cada uno por 5 euros Si 5 euros Bueno a mí me suena Que fue un pack Y nos salió Por 15 euros así 15 de los dos Diría que 5 Bueno 7 y medio cada uno 7 y medio cada uno ¿Vale? Y este que vale 50 euros Ahora mismo En sex Nosotros que el Classic HD Vuelvo a decir Ojo a los Classic HD OJT OJT El de Sly Trilogy Sly Trilogy Aquí lo tenemos Chicos ¿Qué decir de la saga Sly? De la Sly Cooper Otra saga de videojuegos Muy Muy guapa Yo me he pasado los dos Los dos primeros Y me gustaron mucho 50 euritos Esta trilogía del ladrón Del ladrozuelo Y en este caso Tiene 7 Juegos en stock En sex 7 unidades 7 unidades Por lo cual Yo me esperaría Si os interesa Porque yo creo que este juego Va a bajar de precio Porque teniendo muchas unidades Y a un precio tan alto Bueno a ver Pensando Y teniendo en cuenta Que tiendas sex En España Podrá haber unas 50-60 tiendas Que tengan 7 No creo que sean muchas unidades Bueno ya Pero comparado con los otros Lo que si lo miraría Por otro lado ¿Vale? Por Game Por Guarapop Por Ebay Porque vale 50 euros ¿Vale? Yo creo que 50 euros Por un juego Pica mucho Pues Nandor Ya queda El juego más caro El juego más caro Actualmente De nuestra colección De Play 3 ¿Eso es el juego más caro De nuestra colección? De Play 3 Si Tú fíjate Que es lo que hemos dicho antes ¿Vale? Un Nier Que antes se pagaban 50 o 50 y pico euros 40 euros también ¿Vale? Ahora ha bajado a 25 Si Y este juego Que vamos a enseñar ahora Está en CES Por 65 ¿Quién lo iba a decir? Y hace nada Estuvo por 70 70 euros Y ha bajado de precio Ha bajado Y creo que bajará más Se nos va la pinza ¿Vale? Se nos va la pinza Se nos va la pinza Yo creo que Pagar más de 40 euros Por un juego Yo creo que ya es demasiado ¿Vale? Ya Yo creo que un juego bueno Tendría que costar 30 euros Pues el juego es Nandor Pues otro HD Collection Trilogy Otro clásico HD En este caso El de Ratchet Ratchet and Clank Ratchet and Clank Trilogy Por 65 pavos Y hay 6 unidades en tiempo 6 65 pavos por este juego Sí Yo sé que son buenos juegos Los Ratchet and Clank Está claro De hecho Son una pasada Pero es de mis sagas favoritas Nandor Yo creo que es el tema De Clásica HD Es que estos se están pagando Cada vez más Sí Porque yo creo que 65 pavos Es una pasada Yo creo que lo mejor Es que si os interesa Estos juegos Que los compréis en Play 2 Exacto Y ya está A ver Si eres colegista Y eres completista Lo quieres tener Vale Nosotros de nuevo No hemos pagado Estos precios Por estos juegos Yo creo que fueron 7 dineros cada uno Sí Un pack Yo si tuviera que pagar 65 euros No los pagaba Yo no los pagaba Por lo menos por estos juegos Juegos retro Difícil de ver Sí Pero por hacer tan clan Por un juego de Play 3 Lo puedes tener en Play 2 Bueno Nandor Hasta aquí el vídeo Yo creo que he gastado Un vídeo bastante chulo Iremos traiendo así Más vídeos No vale De juegos raros O caros De colecciones Que de hecho Ya hemos tenido Traiendo algunos Yo es que quería hacer Uno de los juegos De los juegos más caros Pero he decidido También hacer Pues más raros Sí Bueno Es que son raros También así Como raros de ver Sí Exacto Y seguro que mucho Seguro que mucho Le ha sorprendido Porque a uno seguro Que no lo conocerían Los suscriptores Pues también Así que bueno Bueno chicos Yo creo que si os ha gustado Este vídeo chicos Por darle a like Si sois putos amones Suscribiros al canal Si queréis Si os gusta un poquito Lo que hacemos Como siempre digo Pues el papá Nandos Y el hijo Valefor Ya sabéis padre e hijo Que compartimos Por nuestro gusto Por los videojuegos Y nuestras compras Con vosotros Si os gusta Pues suscribiros Que es gratis No cobramos a nadie Y nada Pues esperamos veros En otro vídeo Pues De compras De colecciones De lo que sea De lo que sea De unboxing De videoblogs De lo que sea Así que como dice Valefor Dale a like Si sois putos amos Y nos vemos en otro vídeo chicos Si os quiere mucho Hasta luego Deu 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 Deu